Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capital más del Let's Play de Dragon Age 2 Y lo hemos dejado justamente por aquí En la casa de Baja Ciudad Donde nos hemos refugiado toda nuestra familia Pero que, bueno Eh... Tenemos que Ponerle fin a eso Voy a examinar esto de aquí, que no lo hice Está aquí nuestro perrito Y ya está Vale, pues entonces Vamos a salir de aquí Que es esta X Esta X supongo que es el escritorio, vale Vamos a salir de aquí Vale, vamos a coger obviamente Todavía no podemos Coger a Aveline Pero vamos a ir a por ella, vale Aunque vamos a ir primero al Emporio Negro Pero quiero reclutar a Aveline ya Para tenerla directamente con nosotros Vale, este es el Emporio Negro Que por cierto, voy a aprovechar Y ya que tengo aquí mis personajes Esto es para ti compañero Y esto es para ti Y... Y Bethany Esto es para ti Esto es para ti Y... Ah, vale No puedo ponerle nada Vale Ahora lo pillo Ahora lo pillo Mis armaduras no Estas armaduras son para mí Exclusivamente Ah, vale Ah, vale Thaddeus Stand straight Places Everyone Welcome To the Black Emporio Shenon el Anticuario Vamos a aprender un poco de él A ver ¿Has recibido la invitación? Puedes considerarte una persona afortunada Al entrar al Emporio Negro Te darás cuenta de que Shenon no es un hombre normal y corriente El objeto que verás en la silla No pertenece al muestrario Es el dueño Shenon hablará contigo De la manera mística Que ha empleado Para comunicarse Desde que perdió el habla Cuenta las historias Que Shenon era un noble de Kirkwall En la era del acero Hace casi 300 años Obsesionado con alcanzar la vida eterna Hizo un trato con una poderosa bruja Hay quien dice Que era la legendaria antivana Bruja de los Weir Y su deseo fue concedido Obtuvo la vida eterna Pero no la eterna juventud Su cuerpo se fue deteriorando Y empleó su enorme riqueza En buscar la manera De conservarlo en buen estado Algunas eran mágicas Otras peligrosas Y la mayoría no servían para nada Ahora Shenon es una mesa De carne inmóvil Y creo que su mente Se ha ido descomponiendo A la vez que su cuerpo Se ha ocultado en la subciudad Y ha reunido una colección De artículos increíbles Si te ha invitado Es porque piensa Que tienes el dinero necesario Para seguir buscando su cura Ni se te ocurra robar nada El Golem no es un simple adorno Aunque eres libre De echar un vistazo Por la tienda No te aconsejo Que te quedes mucho tiempo Puede que seas testigo De uno de los baños Que su sirviente le da Cada hora Para que no se le seque La carne del todo Créeme No te gustaría verlo De una carta de origen desconocido 849 de la bendita Y bueno Tenemos aquí a Bertrand Cedras A B Zanijó Carver El héroe de Ferelden Vamos a leer sobre él Mira El héroe de Ferelden Era el hijo pequeño De Bryce Kuzlan Teirn de Pináculo Cuando las fuerzas Del Arl Rendonhau Atacaron el castillo De los Kuzlan Y asesinaron a casi toda La familia del héroe Escapó con el comandante Duncan de los Guardas Grisias Que los reclutó Para la orden El héroe mató al archidemonio Y sobrevivió Para contar la hazaña Una vez muertos Los engendros tenebrosos Rompieron filas Y su horda fue derrotada Al terminar la ruina El héroe de Ferelden Tomó el manto De comandante de los guardas Y emprendió la tarea De reconstruir la orden En Ferelden Luego aquí tenemos A Flemeth Que madre mía Que ya Nos contaron la historia Y poco más Un recipiente de lágrimas Bueno Esto no creo que sea Muy conveniente Para la historia El espejo De la transformación Es básicamente Para cambiar nuestro aspecto Esto es para Comprar Creo Si Las reliquias Eso si Voy a vender Todo esto Lo voy a vender Vale Esto fuera Vale Pues ya está Materiales de elaboración Del emporio Es decir Aquí podemos hacer Cositas de alquimia Si mal no me parece La caja de los gritos Armas y armaduras Desechadas Manzanas cortidas De Arlazan ¿Qué era esto? Desechadas ¿Por qué desechadas? No lo entiendo Anillo de sabiduría Ignorada Este no lleva anillos Pero bueno Bueno pues ya está Ya hemos visitado El emporio negro Vámonos Ya hemos visto Lo que es Quiero reclutar La capilla Y de noche ¿Qué tenemos? Ah Esto Vale Quiero ir a reclutar A Una amiga en la guardia Quiero ir a Alta ciudad Y vamos a ir A reclutar A A Aveline A ver Donde está Aquí Al final del todo Me lo imagino Vamos a ir a ver A Aveline Ya Y así tenemos A los cuatro Antes de que sea tarde Torreón del Vizconde Vámonos Aquí Que no lo he visto bien Aquí está Aveline Aveline Hello Hawk Been a while Hasn't it What? Oh right Sorry It feels like We just talked I've been keeping An eye on you Information Is one of the few Perks of this job Watch out for Bartrand He's a son of a bitch You know I don't like it When you have People watch me Saved me Camping on your Doorstep After what we Went through To get here Well You're no child But I take care Of my friends The places They have me Patrolling I've got time Still having trouble I thought you Were past all that Lately I don't know I've been pushed Out to some Dead patrols Maybe I stepped On someone's toes You can be Forceful My charm Right I should be able To go where I'm needed In fact I might Have a job For you Let me know If you want To do a favor For Kirkwall Otherwise I'm here Tell me I am Where I am How close I hold my memories Is my own business This must be a very different pace From serving King Caelan I love that life But there's a new king For a new Ferelden Seems cock Sure But I guess he was there When the archdemon fell Parece engreído Habla de It's just one more change Habla de Alistair The real end for me Was Ostagar You and Carver Must have felt Something similar I don't know If that's right to say I barely knew him Death on that scale Certainly has a finality To it Sometimes I wonder The blight is over You could go back To Lotharing That wasn't home for me It was just where The Horde pressed us It wasn't the first village I saw fall But you don't get used to People losing everything I'd been away already I don't know If I'd still call it home Sometimes the best thing About a place Is that it's where you're from All right Aveline You have something worth doing My patrols may be Empty walks in the dark But there's something Big coming up And I could use you An ambush Probably for a caravan Although I can't find Any shipments That match up Doesn't matter though High women waiting For someone to rob I'm putting a stop to it My district or not You have a name Or anything else to go on Not important If we show up And they attack They're bad Simple as that I'll wager it's smugglers though Like I said Seems like an obvious trap For a caravan Hmm You've been nosing around Outside your commission I have contacts And they're complaining About a lack of meat Thugs and such Someone is hiring And One or two were told To prepare for travelers You want to be good At this job You pay attention To what's missing And when people Arrange escape routes Seems like you'd want To share this With your fellow guards I will If you sit on your hands I'll send my alerts And someone else Will lead a patrol But there's profit And influence to be had You're my friend So I'm offering Básicamente Estas misiones Secundarias Entre comillas Son para que ganemos Dinero Para la misión principal Así que nos hacen falta Bastante I'm no guard Aveline There's only so many of us Temporary recruits Are expected time to time As long as they're competent You still claim to be competent Right Si Sigo siendo competente Aveline You've got yourself a partner I knew I could count on you They're hidden up Sundermount Remote and rough But we can make good time With a shortcut this side And no You can't run off And do it without me I trust you But I have to be there You're acting On behalf of the guard ¿Y viene con nosotros? Si Viene con nosotros Atributos Fuerza Voluntad Constitución Y obviamente Espada y escudo Inventario Esto pa' ti Esto pa' ti Ah Requisito Fuerza 20 Vale Vale pues Ya estamos Todos Ya estamos Los cuatro Que debemos Estar Lo cual me parece Perfecto Ah Mira Reunir a mi grupo Vale pues Como estamos Ya los cuatro Que tenemos Que estar Vamos a ir A la misión Derechos de cuna Vale Vamos a hacer Esta misión De compañeros De Bethany Ciudad oscura Que básicamente Es Una ciudad peor Es por aquí Vale Con las armas Que tengo Es hasta normal Que reviente Vale Vale Por arriba Entonces No No Por aquí Nos han atacado Así de repente Vale parece que podemos Entrar por otro sitio Que es aquí Detrás ¿No? Si Bodega De la finca De los Amel Vale Pues para dentro Hombre Hacer esta misión Es interesante Porque así sabemos Por qué no tenemos Nuestra casa A ver Eso son los pringados ¿Vale? Historia de Kirkwall Capítulo 1 Aunque a mucha gente Le costará entenderlo Ahora Hubo un tiempo En el que se consideraba Que Kirkwall Era el fin del mundo Por aquel entonces Se llamaba Emerius En honor del Maese Emerius Cryban Su fundador Y era uno De los enclaves En los bordes Del imperio De Tevinter Los sirvos Del maese Trabajaban En las canteras Para extraer Azabache Con el que levantar Los imponentes Templos De Minrazous Tras una revuelta De esclavos En la que el templo De la gran ciudad Casi queda reducido A cenizas Se decidió Que había que establecer Un punto Para el comercio De esclavos Lejos de las zonas Más civilizadas Del imperio Quizás Estos esos son Un tanto exagerados Porque en esa época El arconte Banarius Isar Estuvo a punto De morir A manos De un esclavo Elfo El nuevo enclave De esclavos Reportaría Unas riquezas Inimaginables Y pasaron 20 años Antes de que Uno de los candidatos Se hiciese con el control 20 años En los que se derramaron Ríos de sangre En la frontera Lejos de los ojos Del arconte Los maeses Se enfrentaron Entre ellos Con pequeños ejércitos De siervos Y mercenarios Casi la mitad De los esclavos Murieron en combate Finalmente Emerius Fue el elegido Gracias al matrimonio De su hijo Con la hija Del arconte En tan solo una década Se levantó Una inmensa fortaleza En los acantilados Sobre los que hoy Se asienta Kirkwall Más de un millón De esclavos Pasaron por sus puertas Antes de la caída Del imperio Una cifra inimaginable A hoy en día La propia familia Kryvan Se convirtió en patronal De los tres siguientes arcontes Y fue uno de los impulsores De la ampliación Del camino imperial Hasta el valle de Ferelden Con lo cual Perdió una gran influencia Política Tras la resistencia De las tribus a la Marri Durante su esplendor Emerius Era una joya De la altura De las ciudades Más poderosas del imperio Y el mayor centro De civilización Fuera de Tepinter De Kirkwall La ciudad de las cadenas Del hermano Genitibi 924 del dragón Joder Cuidado con Kirkwall Madre mía Que ciudad de mierda Un barril Aquí tenemos una caja ¿Por aquí qué? ¿Qué hay aquí? Más gente Ala Vale Vale He subido de nivel Dos personas ya Madre mía Magia Voluntad Constitución Obviamente Esto de aquí Fuerza Voluntad Constitución Siempre Siempre Vale Un cofre aquí Recuerdo Retrato de tu madre Interesante La familia Amel La historia de los Amel La historia de los Amel Es muy triste ¿Verdad? Recuerdo que la abuela Hablaba de los bailes Que el señor Aristide Celebraba en su finca Con los violinistas Antibanos y bailarinas De Afsana No reparaban en gastos Y a nadie se le ocurría No asistir Pues la gente pensaría Que no eran dignos De ser invitados Y luego Refka dio a luz Magia en una de las familias Más importantes De Kirkwall Tras el arresto De Threnhold Los templarios Habían pensado En el señor Aristide Como candidato a vizconde Menudo escándalo Hubiese sido elegido Entregaron el retoño Al círculo Y la suerte No acompañó a los Amel Después de eso Leandra Huyó con un mago Fereldano Y Damien Fue acusado de contrabando El pobre señor Fausten Casi llevó a su familia A la ruina Intentando que retirasen Los cargos Pero he oído Que el vizconde Marlow Quería deshacerse De los Amel Y ya creo que lo hizo Y ya creo que lo hizo Cuando el señor Fausten Cayó enfermo Solo quedaban el joven Gamlen Y una montaña de deudas El otro diable Condulchime Dijo que por lo visto Gamlen vive en una choza De baja ciudad Y es el tipo de personaje Que uno evitaría Si se cruza con él Por la calle Y de la finca Mejor ni hablar Madre dice Que no debemos olvidar La historia de los Amel Porque es algo Que le puede pasar a cualquiera Ya conoces el dicho La fortuna de un marqueño Sube y baja con la marea En mi opinión No es más que otra De las desgracias Que suceden Cuando la magia Aparece en una familia normal Sea cual sea su destino La señora Amelie de Montfort Nada más Por aquí supongo Más gente Coño Hay más gente aquí Venga hasta luego Más cosas Historia de Kirkwell Capítulo 2 Ojo eh Las frontales del imperio Fueron disminuyendo lentamente Tras la devastación De la primera ruina Y la posterior invasión bárbara Y muchos enclaves De la zona hoy conocida Como las marcas libres Fueron aislados De los centros de poder Varios caudillos Intentaron unificar La región en un solo reino Pero se encontraron Con la oposición De la resistencia Emerius aguantó Casi un siglo Hasta la revuelta de esclavos Del 25 de la era antigua Aunque no era la primera De esta clase de revueltas Que había sufrido Emerius Si fue la última La guarnición de la ciudad Había acabado con muchos levantamientos E incluso el derrocamiento De los gobernantes de la ciudad En la época de Andraste No duró más de una década El comercio de esclavos Continuó a pesar del decrebe Del imperio Y conforme el tráfico Aumentaba en el Mar del Despertar Emerius adquirió Una importancia estratégica Debido a su ubicación En el punto más estrecho Del mar Con el paso del tiempo Un esclavo alabarrí Llamado Radun Fue ganando fama Al pedir una mejora De las condiciones Y se volvió tan influyente Que los maeses No se atrevían a actuar contra él Sus peticiones cada vez Resultaban más molestas Para los gobernantes Y decidieron envenenarlo Enfurecidos Un grupo de seguidores de Radun Invadieron el cadalso Y fueron masacrados Lo que originó Una sangrienta revuelta Que duró un año La ciudad ardió Y la rica alta ciudad Fue saqueada Los maeses fueron ahorcados Frente a una multitud Enfervorecida La ciudad pasó a llamarse Kirkwall En honor a sus acantilados De azabache Kirk significa negro La anarquía reinó En la ciudad Durante una década Mientras sus defensas Mermaban Por primera vez Fue conquistada Y a lo largo De las siguientes eras Cambió de manos En muchas ocasiones Irónicamente La rebelión Puso fin a esta era De independencia Joder macho La que se lió aquí ¿No? Entonces Otra caja ¿Dónde está? Sois unos pringados Llave de la cámara Venga hasta luego Vale lo primero Destreza Montero y Constitución Bianca por supuesto Maravilloso Historia del círculo Uf Pero el círculo Ya sabemos lo que es Así que da igual Puerta de la cámara Eso es el círculo Todo lo que queremos Saber De nuestra familia Está dentro Esto es todo El círculo La mamá Necesita ver Esto lo pronto Se lo llevamos ya Se lo llevamos ya Sí mejor ¿No? 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 Vamos que la casa era nuestra y todo el dinero Ellos me perdieron, mi madre me perdieron, pero... Gamlan, ¿cómo pudiste? Tú eres el que salió, Leandra. Lo que sucedió con amor es mucho más importante que dinero ¡Es lo que! No te viste ni de vuelta para el funeral Las chicas fueron una semana más vieja Todos tenemos nuestras costumbres. Yo estaba buscando una vida que te abandonaste. ¿Cuánto tiempo para esperar? Si no hubiera sido por la muerte, ¿podríamos volver aquí? Siempre pensaba que yo hubiera... Pero... Yo supongo que los tres son Ferelden a tus pies. Mira, hermana, me siento. No debería haber hecho esto, pero lo hice. Y no hay nada que hacer para volver. No esperaba eso, Gamlan. Es suficiente para saber que la madre y el padre no murieron de miedo. Yo le pedo a la Viscount por los derechos de reclamar la estética. Májate a su disposición, tendrás tu casa de vuelta en semanas. No tienes la cadena ni la cadena para obtener una audiencia con la Viscount. Tienes que ser alguien en esta ciudad para vivir en esa casa de nuevo. Entonces me hubiera mejor comenzar. Que si, que nos vamos de tu casa, escochambrosa, hombre. A ver... No hay nada para obtener algo en el mercado. Podrías usar algo de agua. ¿Qué? ¡Ey! No puedo creer que Gamlan stole la madre toda la heredad. Quiero decir, puedo creerlo. Esa es la peor parte peor. Nunca me hubiera contra ti. No puedo creerlo. 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 Así. Ni me hubiera mucho más. Me hubiera mucho tiempo para ver que nos llegara nuevo. Hue. Todo eso es, ¿no? Me gusta decir eso. No nos han perdido de nuevo. Nos han llegado. ¿Tienes aquí de estropejo? Quiero que pudiera hacer más para la madre. La muerte de Carver está matando a ella lentamente todos los días. Pero quizás si podemos reclamar algo de lo que ha perdido, eso ayudará. Lo haría de nada para nos volver a una vida normal. ¿Por qué la madre y el padre trabajaron tan difícil para mantenerlo desde el círculo? ¿Era sería tan malo? Creo que al principio era solo una pequeña niña. No me querían perder. Y una vez que aprendí algo, ¿qué harían los templos para un apostate activo, no solo un hijo de la madre? ¿Se cambió sus vidas, sus vidas, Carver? Todo debido a quien soy. Yo soy. A veces me preguntaba si hubiera sido tan malo, estar con mi propio tipo. Para servir al Chantri, como Andraste demanda. ¿Qué piensas que Carver hubiera hecho de todo esto? Él hubiera odiado este lugar. Todos los nobles llorando. Él hubiera arrestado el primer día. Y él hubiera querido ir en tu expedición de la cruz. Nada más seguro. ¿Qué piensas que se hiciera? ¿Qué piensas que se hiciera? ¿Qué piensas que se hiciera? ¿Puedes imaginar si hubiera nacido aquí? ¿Has sido una nobiblia? ¿Has los padres que me comprobaron los títulos de las tiendas y te daban la cruz de la familia? Mi padre era un buen hombre. Pero la madre le daba tanto para él. Claro. Si ella no hubiera logrado la nerva a elope, ella probablemente no hubiera podido resistir los templos. No hubiera sido nosotros. Si hubiéramos nacido aquí, no hubiera sido nada más para mí que un nombre que el círculo mantuvo en mi filo. Pues sí, lo más seguro. Vamos a hacer esto nuestro hogar, Bethany. Te prometo. Espero, hermano. Estoy muy cansada de correr. ¿Qué te ocurre, hija? Ah, vale. Ah, vale. Pensé que deberías tenerlo. ¿No? Creo que esto es el portrait de la madre de la matrimonía, de cuando se iba a casar a la comte. Mira. Puedes ver el reino. ¿Te gusta? Me encanta. Me encanta. Toda mi vida. Mi madre siempre ha sido tan triste y preocupada. Todo debido a mi magia cruzada. Siempre esperaba que hubiera algún modo de tomar ese riesgo. Vale, pues ya está. Podemos irnos. Obviamente, todo el grupo. Vale, y ahora tenemos dos... ¿Tenemos un nuevo correo? Sí, el foso de huesos. Hawk, tengo un trabajo para ti. Un mercader al que le compro artículos me ha dicho que han desaparecido varios trabajadores de su operación minera en el foso de huesos. Por lo visto, los mineros desaparecidos son fereldanos. Por eso me he acordado de ti. Si te interesa, voy a hablar con Hubert en el mercado de Alta Ciudad. A Zenril. Ok. Vale, a ver. Lo primero. Antes de nada, vamos a ir a hacer la misión de Morrigan. Que es el largo camino a casa. Que es entregar el amuleto, que no pudimos hacerlo antes. Joder. ¿Qué pasa? Ah, arañitas. Vale, se acabó. Pues ya está. Que había arañas. Raíz élfica. ¿Me sirve de algo, a lo mejor? ¿Esto? Ah, no. Básicamente... Es para el códice, no me sirve de nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Olhos, Shemlin. Ores, no eres bienvenido entre los delicios. ¿Qué es un Shemlin? Un esclare para los humanos. Significa que no eres uno de los personas. Y que deberías ir ahora. ¿Quién eres? Somos los últimos del esclare. Más de cuenta, Hark. Elves que ves en el otro lado. Figmas de tu imaginación. Ellos han perdido su identidad para vivir entre Shemlin. Ellos no están más. Me trajo un amuleto para alguien que se llama Marathari. ¿Cómo sabes ese nombre? Espera. Este es el que el Keeper habló de. ¿Un Shemlin? Pensaba que él sería un elf. ¿Cómo va a ser que no? Entra en el campo. El Keeper Marathari has estado esperando por ti. Causas problemas. Y te encontrarás a nuestra bleda, amigo. O conocerás la mía. No te rayes, compañero. Marathari. Estaba dicho que te traigo este amuleto. Un poco tarde, pero... Andaran Atishan, viajeros. Sí. De hecho, soy el Keeper Marathari. Déjame mirar a ti. Hay una verdad en tu cara. Una cosa rara en un humano. Cuéntame, ¿cómo se ha caído en ti, hijo? Mis guardas dicen que habías de mí. ¿Cómo sabías que estaba llegando? Escuché. Escuché. A la luna. A los hieles, como los hultos hacen. A mis sueños. Escuché a las islas. Hay gran sabía que se encuentran alrededor de nosotros. Si sabes cómo escuchar. Pero yo no estaba seguro. Nada está seguro. ¿Crees que eres el líder de estos deliciosos? ¿Por qué me dijo que me traía este amuleto a ti? I am the keeper of this clan. It is my task to guide my people and to ensure the old ways are not forgotten. As for Asha Bellinar, I am tied to her, just as you are, by a debt that must be repaid. Exactly what have I been carrying around? Is it magic? It is a promise, child. Made by one whose word still has weight. And therefore, it has terrible power. There are few things in this world stronger than a promise kept. Remember that. This amulet's owner rescued my family from the blight. In return, I agreed to bring it to you. I honor you for coming to me. But I am afraid your part in this is not done yet. The amulet must be taken to an altar at the top of the mountain. And given a Dalish rite for the departed. Then, return the amulet to me. Do this and your debt will be repaid. Are you going to teach me this rite for the departed? I will send my first with you. She will see to it the ritual is done. And when it is complete, I must ask that you take her with you when you go. Meryl would have taken my place as keeper. But she has chosen a new path. Please, guide her safely from here. If that's what you want. It isn't what I want. But it is what she wants. You will find Meryl waiting for you on the trail just up the mountain. Well, then we have another companion. Meryl, basically. She is another maga. Oh, I didn't hear. You must be the one the keeper told me about. What? Another-er. I'm so sorry. I didn't ask your name. Unless... It's not rude to ask a human their name, is it? I'm Meryl. Which you probably knew already. I'm rambling, sorry. Why are you leaving the Dalish for Kirkwall? I have to. Let's leave it at that for now, all right? I get the feeling you're in trouble. It's not like that. Not exactly. Anyway, the keeper and I have disagreements. But it will sort itself out in time. Did you hear that strange noise? Oh, I didn't hear anything. Hmm. You seem awfully nervous. I've never met a human before. Dalish mothers frighten their children with stories about you, you know? No. Not you. Personally, of course. I'm sure they don't have any tales about you. Or not scary ones, at least. Not that you're not notable enough to have a story. I'll just shut up now. We didn't get a proper introduction. I am... or was, I suppose. The first to keep a Marathari. I've studied the old ways for as long as I can remember. I know things. The law of the Dalish. That can help us get to the summit of Sandermort. My name is Hawke. Glad to make your acquaintance, Meryl. Thank you. I'm afraid I'm not very experienced with your kind. The keeper said you came from Ferelden. I spent most of my life there. We only came north a few years ago. Have you been in the free marches long? Do you like it here? Bueno. I've lived in Kirkwall for a year now. It's a good place to get a fresh start. Really? I hope you're right. We should go. Your task is for Asher Bellina. It's not wise to make her wait. What do we have to do with the amulet? Cuanto más sepamos, mejor. It's a funeral of sorts. I'll perform it when we get to the mountain top. Getting there is the tricky part. Our hunters haven't been able to reach the summit. Dark things are about. I take it you've been expecting me to bring this amulet for some time. The keeper brought us here to wait for you. I don't know much more than that. I do know that you have Asher Bellina's amulet. And we must bring it to the altar on the mountain top. Nothing more. Do you know the witch who sent me here? No. Not personally. My people tell stories of her though. You're very lucky. Most people who meet Asher Bellina wind up in little pieces. Hanging from the trees. Joder. Vale. Pues vámonos. Coño. Cadáveres. Tranquilos, amigos. The keeper didn't mention you were a mage. All keepers know a bit of old magic. The stories tell us that all Elven once had the keeper. But like so many things, it was lost. It's a keeper's job to remember. To restore what we can. Can't demons possess Dalish mages? It can happen. And when it does, the clan must hunt and kill their own keeper. Does the Chantry know about the Dalish mages? Oh, they know. Keeper Marathari told me that was one of the reasons we never camped too long in one place. They usually won't pursue us if we stay away from the cities and towns and keep moving. And no one minds having to pick up and move over and over just to protect a few of you. Why would they mind? Once we've picked over a hunting ground, there's no reason to stay. But my clan is now in more danger, having lost our Halla. If you go to Kirkwall, you'll be an apostate in a city full of Templars. I know. But if I don't go to Kirkwall, I'll be alone. A solitary elf is easy braver anyone. In the city, I can get lost in the crowd. I'm glad you decided to pitch in back there. Oh. Oh, you're welcome. I wasn't sure I'd be much good. I've done a little fighting before, but it was always alone. I'll try not to hit anyone. On our side, I mean, I'm babbling again. Let's go. Vale, vámonos. La niebla es lo que hace glagear el juego un montón, tío. Pero va incluso un poco... Pero este juego me va incluso mejor que el Dragon Age Origins, eh. Es extraño. Pero me va incluso mejor. No, hombre, pero acércate y dale. Vale. ¡Vale! 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 ¡Oh, I've lost one! ¡Vale! ¡Vale! No te confes a un sanctified ass. ¿Por qué no hubiera que hacer la tierra vertical? Sí, baja mucho los FPS esta... Esta niebla. No, yo salen a alguien. No, yo salió a alguien que te accedió de aquí. Sí. Entonces, acerco su trabajo rápidamente, humano. Nosotros no podemos resucitarlo de esto tan pronto. Hmm. Estoy sensación de una historia aquí. La reina me ha hecho la la suerte. Y lo haré nuestra clan, lo que sea. ¿Qué hay que hacer aquí, Meryl? Nada. Solo ignorancia. ¿Qué habrá hecho? No me acuerdo, la verdad Derrumbamiento Vale Pues vamos por aquí entonces Por la cueva Pasadizo del Montendido I'm sorry You're not really seeing The Dalish at their best We're good people That look out for each other Just not today, apparently Is there anything I can do to help? It's kind of you to ask I'm fine Even if my people don't appreciate my efforts I must see this through Let's go Ashabel Anar isn't known for her patience Ok Pues venga, pa' dentro Hmm Parece que puede ser largo A ver ¿Más? Joder Coño Vale, nada más Se acabó ¿Qué? Las Anderfells Argentita Submineral Para de aquí Joder ¿En serio, tío? Hay un viaje Por lo que veo Venga por aquí Una barrera Todo tuyo Es una maga de sangre ¿Verdad? I felt the veil shift You called something here Are you insane? Yes, it was blood magic But I know what I'm doing The spirit helped us, didn't it? The barrier is gone Certainly Surely there was a safer way Be careful up ahead Restless things prowl the heights In the days of Arlathan The elders came here to sleep Uthanara The endless dream they called it But they don't sleep peacefully anymore ¿Por qué? Champiñón de las profundidades Aquí está el altar ¡Ostras! ¡No, amigo! ¿Qué tiene aquí? Este Vale, ahora salen cadáveres ¡Qué rabia que haya niebla, tío! ¡Hala, hasta luego! Vale Flemeth Flemeth Ah, and here we are Andaranatishyan Ashapalana One of the people I see So young and bright Do you know who I am Beyond that title? I know only a little Then stand The people bend their knee Too quickly So refreshing To see someone Who keeps their end of a bargain I half expected my amulet To end up in a merchant's pocket I agreed to deliver the amulet Though you could have told me You were inside it Just a piece A small piece But it was all I needed A bit of security Should the inevitable occur And if I know my Morrigan It already has Es como Es como Esa amuleta era un seguro de vida Is that someone I should know? She's a girl who thinks she knows What is what better than I Or anyone And why not? I raised her to be as she is I cannot expect her to be less I'm not sure whether she's your daughter Or your enemy Neither is she Why did you need me To bring you here? Because I had an appointment to keep And because I did not want to be followed You smuggled me here quite nicely I don't understand Are you some kind of vision? Must I be in only one place? Bodies are such limiting things I am but a fragment cast adrift from the hole A bit of flotsam to cling to in the storm A fragment? You do not need to understand child No only that you may have saved my life Just as I once saved yours And even trade I think Hmm Básicamente era un seguro de vida Por si nosotros en Dragon Age Origins Nos daba por matarla En la En En la misión de Morrigan Como ella se convirtió en un dragón Y era muy difícil Aunque estuviera fácil Era muy difícil Era muy difícil matar a Morrigan Muy complicado Pero si la matábamos Lo que pasaba aquí en el 2 Es que básicamente Este era su seguro de vida You have plans I take it Destiny awaits us both Dear boy We have much to do Before I go A word of advice We stand upon the precipice of change The world fears the inevitable plummet Into the abyss Watch for that moment And when it comes Do not hesitate to leap It is only when you fall That you learn whether you can fly Hm What should I do Do as I do Become a dragon Ha 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 You could never be a dragon As for you child Step carefully No path is darker Than when your eyes are shut Master Anas Asha Bellina Now the time has come For me to leave You have my thanks And my sympathy Pues adiós Flemez Ala Pues se acabó Ahora tenemos que volver Por aquí El derrumbamiento Creo que no podemos No Hay que volver por la cueva Maserana's child Your debt is paid in full It isn't too late to change your mind Dalen Darath Shiral Keeper I'm ready Let's depart Pues vámonos Y se acabó La misión El largo camino a casa Hemos hecho básicamente La misión de De la hacienda Is this Is this really Where the elves live Not the prettiest part Of Kirkwall But it doesn't have a view Of the giant chains Take what you can get I didn't think It would be so So I've never seen so many people In one place before It seems so lonely You already know me You'll make other friends Soon enough Guy Thank you Thank you for everything For all your help Will you come visit me Not now Of course But maybe later I could use a friend I'd like that Meryl Thank you Oh I'm thanking you too much And I I mean it though Venga Meryl Hasta luego No Está bien así Vale Estamos en la elferia Tenemos otra misión aquí Pero de momento No vamos a hacerla Así que chicos Chicas Vamos a salir De aquí De momento Quiero salir al mapa del mundo Básicamente Sí Y básicamente Rumor Una charla de negocios Saltacidad El príncipe que se le da el foso de huesos Básicamente Voy a dejarlo por aquí Pero en el próximo episodio Vamos a ir aquí ¿Vale? A la misión de Aveline Así que chicos Hasta aquí El episodio De Dragon Age 2 de hoy Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like Si os ha gustado Dislike Si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Entonces solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Dragon Age 2 Hasta otra Zagales